La UTV presenta un informe especial. A través de la historia podemos ver el inicio de las primeras comunicaciones que fue a través del telégrafo, allá por 1880 más o menos, y cómo fue desarrollándose, aparte de que ya llegó un momento en que el gobierno vio la necesidad de formar telegrafistas. Este es uno de los temas desarrollados en la revista de la universidad. Además, se encontrará con artículos relacionados a personajes poco conocidos que jugaron un papel importante en la independencia. Contiene las secciones habituales de la revista, en donde viene una sección dedicada a los años académicos, en todos los números siempre hay una sección dedicada a ellos. Hay artículos históricos, fruto de investigaciones de docentes de nuestra universidad, algunos de ellos relativos a personajes que tuvieron que ver en la influencia o que influyeron en la independencia de Honduras. Hay artículos también de investigación sobre biodiversidad, sobre el medio ambiente, vida universitaria, sobre gestión cultural, una sección importante de difusión del patrimonio cultural universitario, gracias al apoyo que tenemos de Paul Martínez, que es el director de la Fototeca Universitaria. Él ha sido también coeditor, podríamos decir, porque ha contribuido en los últimos dos números con imágenes propias de la Fototeca. Así que es una revista que da cuenta de todas las áreas del conocimiento en la universidad. Para la comunidad universitaria, el contenido de la revista de la universidad les permite ampliar sus conocimientos y colaborar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos mandaron el link diciendo que iban a hacer una presentación de una revista universitaria y es lo cual es de mucho interés para tanto como estudiantes y como egresados que ya estamos por salir y los que vamos empezando las carreras. ¿Qué opina que la universidad tenga publicaciones de este tipo? Son muy buenas porque incluso esta, si estábamos hablando sobre lo que es lo del Bicentenario, es una información de que tanto a todos como pueblo nos interesa conocer, saber, porque en algunos lugares no nos dan ese tipo de asesorías y esta es una forma de la cual uno se puede informar y asesorarse de muchas cosas. De que no sirve investigar si no se publica, eso es lo primer día, ya sea que sea para bien o para mal, uno tiene que estar atento a las críticas, de cualquier forma y pues ir mejorando en el camino. La revista de la universidad es publicada desde el año 1909 hasta la fecha. El contenido primordial de esta son las reseñas de los años académicos, la vida cultural y los personajes históricos de la UNAH, así como la investigación científica académica. Ana Michelle Lozano, UTV Este fue un informe especial de la UTV. Posee imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.